Queso natural, 0% grasa, descremado, 0% fat. Voy a coger este que también es 0%. Más fresas. Voy a poner unas nueces. Voy a poner un poco de espacio. Un danone de fresa. Delicioso. Y este va a ser mi snack de fruta. Bueno, pues hoy día número 5 de mi dieta especial. Voy a preparar... ... ...